Bien mis hermanos, pues este es el segundo video que grabo con un tanto de vergüenza porque aun cuando si tiene su parte de reflexión y esta reflexión la grabe hoy o la grabe en tres años, pues sigue siendo actual, vamos a decirlo así pero si hay una cuestión muy puntual que me hubiera gustado grabarla en el momento que lo tendría que haber grabado se refiere a unos nuevos temas que grabó una amiga cantante católica de lengua inglesa y que estaba pidiendo el poderse suscribir a su canal porque hay ciertas herramientas que da youtube solamente cuando llegas a un número específico de suscriptores y además cierto número de visitas globales en todo el canal entonces esta es la parte muy puntual que me da pena estarlo grabando hasta ahora pero si me pudieran hacer el favor aunque no sepas español ahorita voy a tratar de si quieres hasta traducir un poco las letras sobre todo el tema principal que es una joya, pero una joya, joya, joya y de ahí me arranco para la reflexión y bueno hacer tus pininos en el aspecto del inglés además su voz es bellísima, la calidad siempre de su trabajo es bien hecho es una música bien hecha ella se llama Daniel Rose y pues tenía mucho tiempo sin grabar ella se casó y muy acertadamente dio prioridad a su matrimonio y a la maternidad entonces primer punto y que es la parte puntual por favor suscríbanse a su canal de ella se los dejo en la descripción y traten de ver su material para empezar a darle más cantidad de visitas y pueda desbloquear ciertas herramientas que da youtube cuando se llega a un número de suscriptores y de visitas ahora bien, antes de tratar de traducirles así a ojo de buen cubero el tema principal quiero traer a colación una publicación que hice hace 5 días específicamente en donde publiqué este diseño gráfico que hice con una imagen de esta religiosa y esta chica que está vestida de novia y puse como ven en el diseño dos formas de ser esposas de Cristo una de forma directa otra a través de su cónyuge y en la descripción coloque lo siguiente he dicho una forma directa evidentemente me refiero a la vida consagrada pero directa no significa mejor sé que causa controversia la otra vez hasta alguien me citó el concilio de Trento sin ni siquiera profundizar lo que implica el matrimonio espiritual al que Dios nos llama y que se puede dar con la misma subrayo con la misma perfección espiritualmente hablando en la vida consagrada como en el matrimonio no voy a argumentar mucho porque estoy por grabar un video donde profundizaré algo sobre el tema que es este mientras tanto grito a los cuatro vientos consagrados sean congruentes esposos de Jesús matrimonios sean congruentes esposos de Jesús Dios los bendiga posdata sé que esto de ser esposos de Jesús suena raro en el caso de nosotros los varones pero obvio que está lejos de sugerir algo homosexual déjenme parar aquí una vez yo di me acuerdo que fue un retiro que le di a una comunidad brasileña y después de la primera charla estaba hablando de este matrimonio espiritual estaba explicándole ¿sabes qué? ahorita me acuerdo porque eso fue hace mucho tiempo una imagen que es la del Juninfius que es de Jesús flagelado y Juninfius significa el novio esposo entonces este porque en el concepto judío por ejemplo María acaba una religiosa de dar un discurso muy bueno provida en la convención republicana pero patinó una cosita mencionó como María como si fuera soltera María no era soltera cuando quedó embarazada por obra del Espíritu Santo ella ya estaba comprometida y el compromiso judío ya era parte de la boda en sí misma no me voy a alargar en esta parte pero vamos a decir uno de los argumentos que yo le ponía porque la gente no si era soltera porque todavía no estaba casada no estás entendiendo el matrimonio judío y además les pone ese caso entonces si tú dices que María no era esposa cuando le llegó este el Espíritu Santo y concibió a nuestro Señor porque solamente estaba comprometida que ya para decir comprometida este es diferente a soltera porque soltera estrictamente significa no casada le digo pues entonces vamos a poniéndole a ese ícono el solterón en vez de estarle diciendo el juninfius o juninfius que es el novio el comprometido el esposo e inclusive les decía es más empecemos a retractarnos de aquello que siempre ha dicho la iglesia que Jesús es esposo de la iglesia pero no dice el apocalipsis que es hasta la segunda venida en donde será se darán las bodas del cordero sí pero ya él es el novio esposo el comprometido ya es considerado esposo simplemente la plenitud de la boda vamos a decirlo así esa sí se da en la parucía pero Jesús ya hoy por hoy es esposo de la iglesia entonces cuando las iglesias orientales le dicen el novio el juninfius el comprometido el esposo están significándose que ya ha comenzado este matrimonio y si lo metemos a nivel de matrimonio espiritual pues evidentemente no se sostiene a aquellos que se que se afectaron pero bueno en aquel retiro a esta comunidad brasileña les hice un retiro nada más de reflexionando sobre este icono y y me llegó una señora usted está proponiendo la homosexualidad porque también dice que que Jesús es su esposo y todo esto entonces le digo no estamos entendiendo el matrimonio o sea es curioso fíjense que nuestro señor para poder dejarnos saber qué grado de unión quiere con el ser humano no escogió un sacerdote o un consagrado siempre ha elegido desde el antiguo testamento la figura del matrimonio también la figura del matrimonio terrenal se queda muy pero muy corta a la imagen del matrimonio espiritual que Dios quiere tener con nosotros pero es lo que más en la tierra se le acerca o sea el tipo de unión que quiere tener Dios con nosotros no la representa en un sacerdote no en un consagrado en un monje la representa en un matrimonio entonces hay una sabiduría que por ejemplo el concilio vaticano segundo dio grandes aportes porque hay que decirlo verdaderamente claro hay sus excepciones pero antes del concilio vaticano segundo si había una cuestión de 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 no hacer equiparable vamos a decirlo la vocación a la vida consagrada y la vocación al matrimonio de hecho como puse aquí una vez que hice un comentario respecto a esto una chica me salió que en el concilio creo que de Trento que como anatema que el que diga que este que no es mejor la vida consagrada que el matrimonio y todo eso sin olvidarnos que la el mismo discernimiento teológico que la doctrina católica es dinámica en este sentido no significa que cambia hay un valor por ejemplo en el sentido de la virginidad que guarda o que debería de guardar un consagrado sin lugar a dudas pero en términos de matrimonio espiritual en términos de santidad discúlpenme la misma perfección el mismo grado de santidad se puede llegar tanto en el matrimonio como en la vida consagrada entonces termino diciendo aquí pero obvio que estás que está lejos de sugerir algo homosexual sé que nos cuesta mucho si no se me olvida hago un comentario especialmente para los varones para que puedan entender esta reflexión porque es realmente a los que a nosotros nos cuesta más ver a nuestro señor como esposo porque en automático lo sexualizamos todo el matrimonio espiritual excede lo que naturalmente entendemos como matrimonio y ahí quedaba esta publicación quisiera leerles rapidito un comentario de una amiga Lorena que yo le hice una entrevista también tiempo atrás ella fue religiosa de la congregación a la cual perteneció Santa Faustina Kowalska entonces le hice una entrevista y que algunos ya la han visto para los que no la han visto se los dejo en la descripción esta amiga ante esta publicación de Facebook me coloca lo siguiente que ya también nos introduce ella ha entendido esta cuestión ella dice mi esposo y yo decimos que somos un solo corazón y este corazón es totalmente de Cristo él es el esposo y amado único de los dos que somos uno he ahí he ahí el punto fundamental pero bueno para tratar de no alargarme en demasía antes de leerles la la oye yo no sé si les leo primero lo de mi amiga sí voy a tratar de traducir la canción de mi amiga que se llama Mamasteri o sea es una una mezcla de monasterio y mamá porque dentro del propio matrimonio dentro de la propia maternidad y la paternidad se da un misterio vamos a decirlo litúrgico de vida consagrada también como a la inversa también el nombre de los sacerdotes es presbíteros de dónde viene que le digamos padre ¿por qué? porque encontramos que ellos ejercen no están castrados ellos ejercen aunque espiritualmente su paternidad el nombre de las consagradas pueden ser monjas hermanas religiosas pero de dónde ha salido lo de madre de la maternidad espiritual ¿por qué les decimos madres? entonces en este sentido el matrimonio también tiene bastante de vida consagrada tiene bastante de liturgia vamos a decirlo así y ojalá pudiéramos comprender esto porque si viviéramos en esta dimensión la vocación tanto al matrimonio como la vida consagrada ¿qué frutos no estaríamos dando al interior de la iglesia? a ver voy a tratar de traducir así a ojo de buen cubero esta canción de mi amiga mis sacrificios escondidos consagrando la vida por mis hijos esto es aquí es donde Dios me ha llamado para cumplir mis votos para darle mi vida como esposa y madre ahora y gota a gota carne y sangre derramadas diariamente en unión con la cruz esto ¿a qué le suena a la Eucaristía? se está haciendo una imagen de cómo en su vida cotidiana como esposa y como madre gota a gota ella también junto con Jesús va derramando su sangre y su carne diariamente como ofrenda en la cruz el martirio de una madre una rosa sin pétalos libremente para ti señor el amor es su propia recompensa mi intención está es como como enterrada como enterrada como sepultada profundamente como un tesoro escondido la belleza viene desde dentro déjala que sea pura para Dios no es por la grandeza de los números es Dios quien está midiendo esto también importante porque a veces uno creyera que se santifican haciendo milagros y cantidad de cosas cuando si descubriéramos la santidad dentro de la vida ordinaria dentro de la vida escondida cuenta solo lo que cuesta o sea Dios cuenta lo que nos ha costado que dulce es la ofrenda o ofrendarse y vuelvo a repetir y gota a gota carne y sangre derramadas diariamente en unión con su cruz el martirio de una madre una rosa sin pétalos libremente para ti señor el amor es su propia recompensa la simplicidad la gracia o la sencillez la sencillez y la simplicidad la gracia la estabilidad de encontrar mi lugar de saber lo que quiere de mi a través de mi debilidad y de que soy demasiado como pequeña para escalar aquí yo la conozco a Daniel entonces se hace también su cariño y amor por Santa Teresita estos se está plagiando la idea de Santa Teresita entonces porque dice aunque soy débil y como pequeña para escalar Dios me eleva en su escalera se inclina hacia mí en lugar de una prisión en mi skin en mi piel estoy en casa en los brazos de su misericordia he sido llevado llevada a su trono y termina nuevamente con el coro y gota a gota carne y sangre derramadas diariamente en unión con su cruz el martirio de una madre una rosa sin pétalos libremente para ti Señor el amor es suyo el amor es suyo el amor es su propia recompensa entonces es una joya una joya y cuando lo escuchan además de la excelente voz ella hace música bien hecha por lo tanto cuidado con piraterías y todo ese tipo de cosas que viene a darle el trastazo al gran trabajo que hay y más a un trabajo que hay ya de una mujer que tiene esposa que tiene hijos y que después de muchos años por priorizar a su matrimonio y a su familia pues no había grabado nada quisiera terminar con una poesía del padre Esteban Gumusio del cual también meses atrás de hecho me tocó leer esto casi casi cuando ella sacó esta canción y para mí fue pues un llamado a poder grabar algo una reflexión al respecto de esto ahí me disculparán que sea hasta ahora y el padre Esteban Gumusio para aquellos que no lo conocen o que no vieron los diseños gráficos que hice con varias frases de él es un sacerdote chileno que está en proceso de canonización y que pues se brindó como sacerdote completamente a nivel sacramental con los pobres pero una cuestión que le dio un tiempo muy precioso de su vida fue a los matrimonios y hay una poesía en donde reúne esta parte de como el matrimonio tiene su lado consagrado su lado sacerdotal su lado religioso su lado de vocación consagrada su lado litúrgico así como el sacerdocio y la vida consagrada y todo eso también tiene su lado matrimonial su lado de paternidad y maternidad dice el padre Esteban Gumusio en una poesía que la tituló espiritualidad matrimonial vino toda la iglesia a regalarnos el uno al otro y Dios abrió ante nuestros ojos sus planes sus sueños sus anhelos de crecer en nosotros no estamos solos tú y yo somos comunión somos una hermosa liturgia de los días simples celebrada en compañía de una nube invisible de testigos la tengo que repetir es una chulada estas frases son como como que las tendrían que tener los matrimonios ahí en marcadas para descubrir lo sobrenatural dentro de lo natural lo extraordinario dentro del ordinario que bueno que ya van a canonizar a Charles de Foucault que es un súper pero súper apoyo para entender esto y lo entendió ¿por qué? porque entendió la vida ordinaria y oculta de Jesús que sea dicho de paso fue la mayoría de la vida de Jesús 30 años pero nosotros nos conformamos con valorar los tres años de vida pública de nuestro Señor su resurrección y todo eso o si nos vamos a la vida oculta empezamos a fantasear y a imaginarnos nos da terror la vida ordinaria que nos rompa el silencio que nos rompa lo ordinario porque muchas veces las cuestiones de la fe o andar atrás de revelaciones privadas o cuestiones milagros extraordinarias cosas de esas no es más que alimentar el propio ego la propia mediocridad de no poder santificar lo ordinario lo que no se ve no estamos solos tú y yo somos comunión ahí viene la frase somos una hermosa liturgia de los días simples celebrada en compañía de una nube invisible de testigos los santos los ángeles dios mismo la santísima virgen si están viendo cuando tú con dolor de cabeza y todo eso le preparas la comida a tu esposo sin tenerle una carota y inclusive si él es malagradecido tú te callas y le ofrendas al señor por amor a él claro hay tiempos en donde habrá que corregirse pero esto de ofrendarse es realmente una liturgia en el aspecto del matrimonio sigo diciéndolo del padre Gumbusio celebramos la palabra amor la escuchamos con los íntimos oídos de la vida cantamos el perdón y la alabanza subimos juntos los peldaños de esta escala de oración y bajamos juntos a la escoba y al trabajo que chulada hermosura lo que diría San Benito siglos atrás hora elabora que no hay cosa más trágica que nos quedemos solamente en elabora o que nos quedemos solamente en el hora y más para en el caso de un matrimonio y una familia subimos juntos los peldaños de esta escala de oración y después que nos quedamos así como globitos y espiritualizando todo y teniendo así una burbuja espiritualista mi matrimonio y mi familia aquí somos los santitos los perfectos allá chusma chusma que no escuchen a Jesús no no subimos juntos los peldaños de la escala de oración y bajamos juntos a la escoba y al trabajo y a los niños que lloran y van al colegio y a las sumas y a las restas y las deudas del almacén yo me dije en mi tracto meditando la palabra tengo que cambiar por amor a ella y fue el ofertorio si se ven toda una liturgia y fue el ofertorio dejar muchas cosas al pie de tu altar del tuyo Dios y del de ella esto automáticamente me recuerda la frase que tanto decía también otro hombre que estaba en proceso de beatificación el empresario Enrique Shaw que su director espiritual el padre Moledo si no me recuerda el apellido le decía no este no es nuestro cónyuge el que se tiene que inmolar en nuestro altar somos nosotros que nos tenemos que inmolar en el altar de nuestro cónyuge la inmolación es un sacrificio que se quema y que se eleva a Dios y que dice ahí que en realidad el matrimonio es eso estar anhelando y queriendo y deseando este todos los días dentro de la cotidianidad consumirme inmolarme por amor a Dios y por amor a mi esposa y en este caso también podrán entrar los hijos pero siempre primero el cónyuge antes que los hijos por amor a ellos en su altar siempre les digo a los que están en preparación al matrimonio porque desean que llegue ya la boda nunca tristemente encontrar una respuesta es que ya me quiero inmolar ya quiero ser quemado consumido por amor a Dios y a esta mujer y lo digo con el lado del varón porque es el varón el primero que tiene que esto porque la mayor responsabilidad en el matrimonio Dios nos las carga a nosotros los varones mujeres sean sumisas con sus esposos pero esposos amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella eso es una inmolación eso es un sacrificio que interesante que sobre tener relaciones sexuales sobre ir a la luna de miel sobre ya tener tu casita sobre ya tener lo que habían soñado que el deseo de ya casarte es porque quieras quemarte consumirte inmolarte olvidarte de ti mismo morir a ti mismo en ofrenda a esa mujer y a los hijos después que podrán menar o no podrán venir también hay casos de esterilidad y tantos casos pero bueno la cuestión de ofrendarte yo me dije en mi trato meditando la palabra tengo que cambiar por amor a ella y fue el ofertorio dejar muchas cosas al pie de tu altar del tuyo Dios y del de ella y renunciar setenta veces siete a ser soltero y volver a empezar tomando la patena y llenando este cáliz hermoso con pequeñas gotas de vino transformado en sangre de sangre transformada en amor por el espíritu que interesante que use la misma analogía de Daniel yo no creo que Daniel Rose mi amiga conozcan ni siquiera al padre Gumusio pero es que aquí tengo nuevamente el coro de la canción de Daniel y gota y gota a gota carne y sangre derramadas diariamente en unión con su cruz y acá el padre Gumusio volver a empezar tomando la patena y llenando este cáliz hermoso con pequeñas gotas de vino transformado en sangre de sangre transformada en amor por el espíritu ven esposa ven a nuestra pequeña iglesia que somos cuerpo de Cristo entregado ven a caminar perdón ven a cambiar el mundo por consagración ven a formarlo conmigo en nuestras manos como el sacerdote toma el pan ven esposa a vivir la unidad la misa no ha terminado el verbo de Dios se ha hecho carne para siempre y tenemos que anunciarlo a nuestra propia manera en diaconía conyugal ven esposa abre tus brazos con los míos deja que nos lleve Cristo amando con él y por él y en él para gloria del Padre en unión con el Espíritu amén no no es coincidencia estas palabras con la ofrenda que hace el sacerdote de nuestro Señor ya consagrado con Cristo con Cristo y en Cristo a ti Dios Padre porque es que realmente hay una liturgia en el matrimonio porque creo que esta es la conclusión nuevamente repetir de que así como el sacerdote y la consagrada o los consagrados deben vivir su paternidad y su maternidad y también su parte esponsal es decir matrimonial claro a su manera así de la misma manera los matrimonios tienen que descubrir ese sacerdocio esa liturgia esa vida consagrada que debe de palpitar en su matrimonio ven esposa abre tus brazos con los míos deja que nos lleve Cristo amando con él y por él y en él para la gloria del Padre en unión con el Espíritu amén ojalá puedan apoyarme con suscribirse al canal de mi amiga Daniel de que vean sus videos si no saben inglés al menos disfruten la excelente música que ella hace y la excelente voz que tiene y pues los que saben inglés pues creo que se van a extasiar con esta canción Sototototota también grabó otra más y va a ir sacando cada vez más de hecho está tratando de recaudar también fondos para poder este sacar su nuevo álbum después de varios años de no grabar nada y pues bueno se los dejo que es una joya yo la aprecio mucho como amiga pero evidentemente también la admiro mucho por estos talentos y por la seriedad en profundizar en su vida espiritual dentro de las diferentes etapas en las que la he conocido, la he conocido como soltera, como religiosa y ahora como casada, de hecho déjenme decirles una cosita más chico, en esto ya cierro yo en algunas charlas he dicho de una amiga que junto con su esposo le cantaban el salve rellina a su primer bebé y cuando fue a dar a luz lo primero que hicieron fue cantarle juntos y la niña reaccionó, o sea automáticamente por esas voces hay una cosa que hacen los musulmanes que me parece muy bella al menos los más ortodoxos cuando nace el bebé se le tiene que acercar al oído el papá y decirle Alá es tu Dios y Mahoma su profeta evidentemente como católicos no creemos en eso pero el punto es el detalle aquí hay toda una visión de vida aquí hay todo un sentido teológico antropológico o sea que importante ver dentro de lo ordinario lo extraordinario dentro de lo natural lo sobrenatural porque es esta este sano equilibrio de estas dos cosas lo que realmente hace que una persona este se vaya santificando realmente es esto el Padre Pío no es santo porque tuvo los los estigmas no la santidad del Padre Pío se coció en una vida tan ordinaria sobre todo en esos 10 años que lo dejaron encerrado entonces ojalá que esto pueda servirle sobre todo a los matrimonios y pues bueno los dejo ya Dios les bendiga